Desde anoche trabajan intensamente los bomberos voluntarios en la zona de la Baliza, en un campo cercano a la Villa 7 de Marzo. Hace algunos minutos más, cuando el reloj indica que aquí son 12.45, salieron los bomberos con otra dotación rumbo al mismo lugar porque todavía no han podido controlar el fuego en esa zona. Así cayó un rayo en un campo cercano a la Villa 7 de Marzo, repito, y desde anoche trabajan abrazo partido a los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones para intentar terminar con este fuego que está perjudicando a una vasta zona de ese sector del partido de Patagones. Remarco para que quede claro, una dotación salió a última hora anoche que trabajó arduamente y que lo sigue haciendo y ahora acaba de partir desde el cuartel de bomberos voluntarios de Carmen de Patagones otra dotación para reforzar a la anterior con el propósito de intentar sofocar este incendio. Ojalá que la lluvia que cayó hace minutos de alguna manera los haya ayudado y beneficiado para que rápidamente puedan controlar esta situación. Compartir las noticias, entre la Mapuchito Noticias en YouTube, compartir a tus redes para que seamos más los que estamos informados, suscribirte, la Mapuchito Noticias, sé parte de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.